Conocer las áreas de mejora y nuevas tácticas para enfrentar con éxito situaciones de emergencia que permita salvar la vida de los infantes fue el principal objetivo del simulacro realizado en la Casa Infantil Universitaria. Esta actividad se originó en el marco de la octava semana de la seguridad ocupacional y ambiental y se enfocó en medir el nivel de respuesta de los cuerpos de socorro, así como el cumplimiento del plan de emergencias implementado por las funcionarias. Entonces a través del simulacro nos exponemos a una situación muy similar a la vida real, digamos en la que cada una de las funcionarias se pone a prueba en sus funciones y en su posibilidad de reaccionar ante lo imprevisto. El simulacro contempló la participación total de 30 personas e involucró el tratamiento en caso de incendio y temblor. Dentro de las áreas de mejora, los funcionarios invitados de la UCR indicaron un mejor uso y mantenimiento de los instrumentos de emergencia, así como mejores instrumentos de comunicación. El tomar conciencia del equipo de la CIUD de una situación de riesgo que se puede presentar ante un sismo y poder poner en práctica lo que se ha pensado en una situación de este tipo, ayuda en ese momento cotidiano, ¿verdad? Darse cuenta de que tal vez en la prevención que se hizo, hizo falta tomar algunos elementos. Eso para empezar, ¿verdad? Cada año, la Universidad de Costa Rica capacita a funcionarios de diferentes entes universitarios para poner en práctica los planes de emergencia. Se busca que con estas iniciativas se pueda activar satisfactoriamente todos los mecanismos que la universidad tiene en caso de una situación de peligro.